El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este jueves 16 de diciembre se reunirá con los 32 gobernadores en Villahermosa, Tabasco, tras la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Detalló que tendrá una comida con los mandatarios estatales para escuchar sus propuestas y abordará temas de seguridad, protección civil y otros asuntos. Precisando que el viernes desde Tierra Estabasqueña se realizará la reunión del Gabinete de Seguridad y la Conferencia de Prensa Matutina. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, el jueves de esta semana. Nos vamos a reunir. Hay bastante coordinación, trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales. Con todos los gobernadores vamos a estar el día 16. ¿Y la mañana dónde va a estar? Al día siguiente, el jueves va a ser aquí. Vamos a estar aquí mañana, pasado, el jueves y el viernes va a ser en Tabasco. También va a haber una reunión de la Conago, nada más que esa reunión la hacen los gobernadores, que es su asociación. Yo espero que se pongan de acuerdo y a mí me están invitando a una comida y voy a asistir a esa comida con los gobernadores. El jueves en el programa está esas reuniones puntualizó que existe una buena relación entre los gobernadores estatales y municipales, así como una estrecha coordinación. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.